Hola a todos, soy Luis de los Mininos de Sánchez y me encuentro en un set algo diferente con una invitada muy especial. Ella es doña Yolanda, estudiante del curso de la UNED de Quilting Avanzado y hoy la tenemos acá porque tiene una tarea. Así que bueno, vamos a ayudarle con esa tarea, doña Yolanda, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias don Luis, ha sido un placer realmente y un honor estar con usted y presentárselo a mis compañeras ya que no puede por sus múltiples ocupaciones estar presente allá, pero por lo menos en esta forma. Encantado, de verdad. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Cuéntame, porque yo estoy aquí como sorprendido. Sorprendido, más sorprendida yo. Pero a mí me tocó entrevistarlo a usted para que nos hable sobre la técnica de Raggedy. Técnica Raggedy, ah bueno, eso está fácil, entonces vamos a conversar, pero yo también la tengo que entrevistar a usted. ¿Estamos? Bueno. Bueno, primero vamos a ir a ver qué materiales necesitamos. Lo primero que vamos a necesitar son cuadros de algodón. El tamaño que tengan depende del tamaño que ustedes quieran y del efecto que quieran darle a su colcha. En este caso, pensamos hacer una colcha de aproximadamente 12 cuadritos. Los estamos utilizando de 12 pulgadas por 12 pulgadas. Las medidas en centímetros quedan en la descripción del video. De ellos vamos a elegir 12 que nos gusten más. Esto es una manera de utilizar todos nuestros scraps o nuestros retazos de tela que tengamos por ahí en una gaveta. Lo otro que vamos a necesitar será tela de cobija o tela de fleece. También se le llama tela polar en otros lugares de Sudamérica. Y esto lo podemos cortar en cuadros del mismo tamaño de nuestra tela de algodón. Para el relleno no vamos a utilizar guata, sino lo que es tela de franela de algún color que combine con las telas que vamos a usar en la parte superior. Esta tela también la vamos a cortar en cuadrados del tamaño de los cuadrados de fleece y los cuadrados de tela de algodón. Algo muy útil que también nos va a facilitar la elaboración de esta colcha es una patilla caminadora o patilla de doble arrastre. Esta patilla nos va a permitir, dado que estamos trabajando con varias capas de tela, nos va a permitir que la tela se vaya alimentando en la aguja de una manera uniforme. Vamos a necesitar nuestro planchador, la plancha, un mat de corte, cuchilla rotatoria y tijeras. Como siempre, para facilitar el corte vamos a doblar nuestra tela y la vamos a alinear con alguna de las líneas del mat de corte. Vamos a hacer los cortes rectos al tamaño que decidimos hacer nuestros cuadrados, que en mi caso, les conté, eran 12 pulgadas. Y vamos a cortar la cantidad de cuadrados que requerimos de acuerdo a nuestra colcha. Esta es una franela que tenía casualmente guardada y logramos utilizarla en este proyecto. Normalmente, se aconseja cortar no más de cuatro capas de tela. Aquí voy a aprovechar y economizar tiempo cortándolas todas juntas. Aquí tenemos ya, entonces, nuestros trozos de franela cortados para el proyecto. Y vamos a ensamblarlos de la manera que mostramos a continuación. Bueno, doña Yolanda, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestros pequeños sándwiches. ¿Cómo los vamos a hacer? Vamos a tomar un cuadrito de tela de cobija o flis, lo vamos a colocar cara abajo. ¿Usted sabe cómo saber cuál es la cara del derecho y cuál es el reverso del flis? No, realmente no lo sé. Ok. Si lo estiramos de esta manera, hacia donde se curva la tela, ese siempre va a ser el reverso. Entonces, si lo hacemos así, este es el derecho y este es el reverso. Vamos a colocarla con el reverso hacia arriba. ¿Ok? Nuestro sándwich, la mortadela, va a ser un trocito de franela. Que la franela sí no tiene derecho ni reverso si no es estampada. La vamos a colocar bien alineada. Y ahora vamos a escoger uno de los cuadritos de tela de algodón y lo colocamos encima. Esto yo lo que les recomiendo es recortar sus cuadrados un poquito más grandes de lo que realmente van a necesitar. Porque estas telas, tanto el flis como la franela, tienden a estirarse un poquito. Entonces, eso nos permite recortarlas una vez que las tenemos listas. Así que vamos a seguir haciendo estos sándwiches. Perfecto. Y estaremos listos para el picnic y completar la colcha una vez que terminemos. Entonces, vamos a continuar con estas. Aquí le dejo los alfileres y vamos a seguir haciendo estos cuadrados. Vamos a hacer la prueba. Entonces, este es el reverso. Perfecto. Vamos con la franela que va al medio. Y ponemos la telita encima. Ahora lo vamos a colocar alfileres. Vamos con la franela que va a ir a la máquina de coser. ¿Le parece? Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con la construcción de esto. ¿Qué le parece, doña Yolanda? No, me parece muy bien. Pero antes quisiera hacerle una pregunta, Luis. Claro. Dígame, ¿cómo se inició usted en esto? En esto del quilt. Bueno, esto es interesante porque realmente mi profesión, soy médico. Trabajo en emergencias del Hospital San Juan de Dios, acá en San José de Costa Rica. Y tengo ahí 10 años. Mi abuela fue costurera de toda la vida. Ella sacó adelante a su familia a punta de máquina de coser e hilo. Y toda la vida el hecho de escuchar la máquina de coser implicaba escuchar a mi abuela. Sería tenerla ahí cerca. Qué lindo. Cuando ella falleció, mi tía quiso sacar las cosas que ella tenía en el cuarto y entre ellas estaba la máquina de coser. Y yo le dije, no, no puedes desechar la máquina de coser, pero nadie sabe coser. No importa. Yo me la llevo para la casa y aunque sea hago un mantel o aunque sea le hago el ruedo a los pantalones. Pero en esa máquina mi abuela había hecho mis gabachas de kinder, mis uniformes de escuela, mi primera gabacha de médico. Entonces le tenía mucho apego todavía. Y fue una manera que encontré de seguir en contacto con mi abuela. Por tanto, empecé a coser y empecé entonces a buscar videos en YouTube porque no tengo mucho tiempo para tomar cursos. Cómo hacer un ruedo a un pantalón, cómo hacer un pequeño proyecto. Y eso me fue dando una perspectiva diferente de que había en YouTube mucha gente que daba explicaciones. Y yo, ¿qué es esta maravilla? Entonces, de pronto un día vi que estaban haciendo una billetera y que unían pedacitos de tela. Estaban haciendo patchwork, pero yo no sabía qué era. Entonces, poco a poco me gustó. Soy un poquito talk. Entonces, esto de que las piezas calcen, que queden del tamaño perfecto, que se crean figuras geométricas complejas. Eso me encantó. Entonces, empecé a trabajar, a unir. Cuando me di cuenta ya estaba haciendo proyectitos pequeños. Otra vez, en otro video, vi que había lo que era el free motion quilting. Y me encantó la técnica. Empecé a averiguar más. Ya averigué un poquito más de quilting. Compré mis primeras herramientas. Empecé a hacer trabajos ya un poquito más grandes. Y ahí, poco a poco, a tomar experiencia. Sí vi muchísimos videos. Hay canales increíbles. Me gusta mucho Missouri Star Quilt. Lea Day es una acolchadora genial. Ella tiene muchos tutoriales de cómo acolchar. Y me fui autoinstruyendo realmente. Así como viendo estos videos, mucha gente se instruye. Así me instruí yo. Pero lo que me motivó a iniciar el canal fue que no habían videos en español. O los que habían, algo les faltaba. Entonces dije, tal vez haya gente que así como yo, le gustaría aprender a hacer quilting y patchwork. Y necesiten una guía en español. Y eso fue lo que me motivó a hacer el canal. Qué maravilla. Sí. Bueno, y tenemos la dicha de tenerlo. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, ¿qué le parece si cosemos este cuadrito? Claro. Para ello, primero vamos a instalar la patilla caminadora. Y vamos a ir cosiendo estos cuadritos con una gran X al centro. Y en eso usted me va a ayudar. Sí. Sí. Lo que hacemos acá es tomar la punta y enfocarnos que vamos hacia ella. Aquí ya cosimos, se ve. Se ve en una diagonal, de lado a lado. Y ahora vamos hacia la otra diagonal. Atrás. No para levantar la punta. No para levantar la punta. Eso. Eso. ¿No fue el libro? No. Ahí está. Ya se fue. Ya se fue. Hacia atrás. Hacia atrás. Ya me pongo. Hacia atrás. Listo. Perfecto. Perfecto. Aquí tenemos nuestra X lista para unir los trozos. Entonces, vamos a terminar todos los cuadrados que nos hacen falta. Y luego vamos a proceder a unir estos cuadrados. Ahora dígame una cosa, Luis. Sí. ¿Qué hizo su máquina original, la que era de su abuela? Inicialmente, ese era mi vínculo con mi abuela. Claro. Ya luego, conforme fui puliéndome un poquito más en la parte de costura, el vínculo se volvió la costura en sí. Ok. Entonces, la máquina está reparada. La tiene mi mamá en la casa que tienen mis papás en Guapiles. Ellos viven allá. Ah, ¿y se lo utiliza? Y bueno, ahí sigue funcionando esa máquina. Ay, qué buena. Sí. Mi hermana y mis sobrinas ahí la utilizan un poco. Entonces, también ahí poco a poco se van empapando. Qué lindo. Una linda historia. Muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, vamos a terminar esto y ya regresamos. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos ya nuestros 12 cuadraditos de 12 por 12. En el caso de la colcha que estamos trabajando hoy, los vamos a dejar un lado de momento. Y ahora vamos a proceder a unirlos. Obviamente, para esto vamos a tener una superficie, los vamos a acomodar encima de la cama, vamos a ver el orden que más nos guste. Y lo que vamos a trabajar con esto es una cuadrícula de 3 cuadritos de ancho por 4 de largo para tener una colchita pequeñita. ¿Ok? Normalmente en patchwork, ¿cómo colocamos los cuadritos? Derecho con derecho. Derecho con derecho. Pero en esta técnica no. Va a ser al revés. Vamos a colocar reverso con reverso. Y si alguno de los bordes no coincide, como aquí, que vean que tal vez alguna tela se encogió, no pasa nada. Esta técnica es bastante, bastante agradecida y nos perdona mucho margen de error. Entonces, vamos a alinear esta tela de esta manera y vamos a coser con un margen bastante amplio. ¿Qué se aconseja? Entre media pulgada y una pulgada entera de margen de costura. Esto es porque así le vamos a permitir a la hora de recortar los trocitos del borde, que esto se nos haga una florcita. En este caso, como el cuadrado es grande, puede ser la... La pulgada completa, claro. Y hasta más. Eso ya queda a gusto de la persona. Pero hay que considerar que eso nos va a reducir el tamaño del cuadrito. Entonces, vamos a tomar, dijimos, reverso con reverso y vamos a coser con un margen de una pulgada. Ahora, ¿cuál es la idea? Y vamos a ver en estos cuadros, aquí pueden ver cómo tenemos cuatro, que al quedar con la costura reverso con reverso, vamos a irlos abriendo de esta manera para lograr nuestra fila, ¿ok? Vamos a hacer tres filas de cuatro, como esta que les tengo acá. Entonces, vamos a ir inicialmente a la máquina de coser y hacer nuestra costura. Vamos a tomar unas puntadas. Vamos a ir. Muy bien. Bien. Y ahora simplemente vamos a continuar añadiendo cuadritos a nuestra fila. Por el reverso se ve así y por el frente la tenemos así. Y esto lo vamos a planchar con los dedos, de esta manera, y vamos a continuar añadiendo cuadros. Y aquí tenemos ya entonces todas las filas. Lo que vamos a hacer ahora será planchar con los dedos, como les dije, cada una de estas costuras, así como se ven. Y luego vamos a ir a la máquina y vamos a unir cada una de las filas. Entonces voy a iniciar con estas dos. Como les dije, planchamos con los dedos, de esta manera. Y nuevamente colocamos reverso con reverso, de esta manera. Y vamos a hacer nuestra costura de lado a lado. Y bueno, ya casi terminamos. ¡Qué maravilla! Perfectas costuras. Sí, todo está precioso. Ahora, bueno, algo importante es esto, de tratar de que queden aleatorias, que no coloquemos un color similar cerca de otro. E ir abriendo las costuras, sobre todo cuando cosemos las filas, como acá, que las fuimos abriendo para que nos queden de esta manera. Ayuda un poco pasar la plancha un poquito con vapor para que queden estas costuras un poquito más planas. ¿Y usted quiere que le cuente un secreto? A ver. Porque no siempre digo todos los secretos. Me van a matar, pero bueno. No, pero me encantaría. A ver. Ok. Acá lo que nos queda de esta colcha ahora es ir a cortar los pedacitos con la tijera. Pero, si lo vemos, los bordes tienen poco volumen. Es decir, casi no tienen. No. Y cuando vayamos a cortar, van a quedar un poquito faltos de esponjosidad. O sea, ¿qué podemos hacer? Aquí tengo unas tiras que sobraron. Y las corté del tamaño del margen de costura dos veces. ¿Cuánto estábamos usando de margen de costura? Una pulgada. Una pulgada. Entonces, los vamos a cortar de dos pulgadas. Perfecto. Y lo que vamos a hacer será, acá a lo largo del borde, si gustas, sostiene acá. Vamos a colocar este a modo de bies, de esta manera, en el borde. Y vamos a coser a una pulgada, a todo alrededor, colocando esta tirita, para aumentar el volumen de los márgenes. ¿Le parece? Ah, excelente. Excelente. Bueno, dígame una cosa, Luis. Y usted es médico. ¿Desde cuándo supo que esa iba a ser su profesión? En realidad, dicen que desde pequeño siempre andaba queriendo curar a la gente. Tenía una vecina, doña Lilian Garita, un saludo, que realmente ella tenía una enfermedad, una enfermedad hematológica. Y yo siempre le decía que yo me iba a ser doctor para curarla a ella. Igual a mi abuelito, también cuando falleció, antes de que estuviera internado, me surgió la ansiedad o el hecho de querer hacer algo por mis seres queridos. Pero eso fue más allá luego y en realidad era hacer algo por cualquier persona. Y de ahí surgió un poquillo la vocación de la medicina. Estudié en la Universidad de Costa Rica, con beca, gracias a Dios. Y bueno, aquí estoy ya trabajando 10 años después. ¡Qué maravilla! No, no, no. Aquí estamos. ¡Qué maravilla! ¿Y qué edad tiene usted? Yo acabo de cumplir 80 años. ¡Ah, felicidades! No, no. ¿Y hace cuánto está haciendo esto de quilting? No, en realidad, bueno, he incursionado por ahí poco. Estuve en lo que ya desapareció, que fue el costurero, pero fue poco realmente. Y siempre yo dije, yo no quisiera morirme sin aprender el quilting. No hay edad para aprender realmente. No, realmente. Y entonces me matriculé en la UNED y aquí estoy. Y eso es lo que me ha dado la dicha de poderlo conocer a usted. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces un saludo a todos los amigos de la Universidad Estatal a distancia en estas clases que dan de quilting, quilting avanzado, a las dos profes, a la profe Gretel, que es la profesora de Doña Yolanda. Entonces, vamos a ir a terminar esta colcha colocando el bies acá en el borde. Y bueno, aquí continuamos luego de haber pegado el borde a modo de vivo. Esto, dijimos, eran dos pulgadas de ancho, que es el doble del margen de costura. Y esta costura es muy importante. ¿Sabe por qué, Doña Yolanda? Esta costura es importante porque le da cuerpo al borde, porque el borde no tiene este cuerpo, exactamente. Este cuerpo, entonces le da cuerpo al borde. Y lo otro también es que esta costura a todo alrededor nos va a permitir amarrar los hilos de las costuras horizontales y verticales, porque si recordamos no hemos hecho retroceso. Entonces, el hacer esta costura de acá nos va a permitir que queden seguras. Y ahora viene una parte donde hay que armarse un poquito de paciencia. Así que nos sentamos frente al televisor, hablando, mientras conversamos, y vamos a tomar una tijera, que lo ideal son estas tijeras de resorte, de punta corta, porque tienen mucha fuerza. Y lo que vamos a hacer es ir cortando el borde sin llegar a cortar la costura. Vamos a tratar de acercarnos, pero no mucho, y vamos a ir cortando a todo alrededor de lo que es el borde, como pueden ver, en toda esta parte. Y también vamos a recortar en toda esta parte del centro, tomando las tijeras y haciendo estos cortes de acá. Y después de esto se sabe que es lo único que nos queda para terminar la colcha. ¿Terminar de cortar? Terminar de cortarlo y luego se va a ir a la lavadora y luego a la secadora. Esto lo que va a lograr es que quede completamente deshilachado y esto se nos va a hacer todo desmechadito, con la técnica rag, esa es la idea. Y va a aparecerse como un bombón abierto alrededor de toda la colcha. Entonces, bueno, esto ha sido lo que teníamos que enseñar. Ha sido de verdad un placer enorme tenerla por acá. Bienvenida cuando quiera. No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. A la orden. Ha sido muy enriquecedora la clase. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, realmente. Bueno, recuerden que pueden ver más videos en los playlists que tenemos a continuación, acá, acá, o suscribirse al canal en el logo del canal por aquí arriba. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!